El partido, la verdad que con mucho margen de mejora, hemos sido muy imprecisos en los pases, en los controles, las ideas, nos han faltado ideas claras, entonces pues bueno, no me ha gustado, el partido del equipo en el global no me ha gustado, ni en el aspecto ofensivo ni defensivo, mucha libertad al subterranteo, pocas coberturas, la presión también después de pérdida no ha sido tan intensa como otras veces, entonces pues bueno, no estoy contento ni con el juego ni con el resultado, por supuesto. Pues yo creo que son varias cosas, en principio pues bueno, Jesús en cuanto al juego, Jesús se ha metido atrás, ha repregado muy bien, ha juntado líneas y ha tratado de hacer su juego, entonces bueno, pues nosotros yo creo que ante esta situación nos han faltado las ideas claras, nos ha faltado un poco de actitud, de la vez 100%, de pases ofensivos, entonces pues bueno, yo creo que habrá que buscar la manera de que los jugadores estén más activados durante los partidos, si alguno necesita descanso para pensar un poco, reflexionar, pues habrá que dárselo, porque está claro que así no podemos seguir. La Unión Deportiva de Galicia tiene que ser un equipo que salga al partido del minuto uno, con la actitud de jugar 100%, cada partido, cada minuto, cada acción, porque de ello dependerá nuestro futuro, por lo tanto tiene que ser así, no puede ser de otra manera.